Mi hogar No es un físico lugar No es estar aquí o allá Sino contigo Mi hogar No está en la orilla Del mar Sino en tu inmensidad A merce de tus olas Mi hogar Es sentarme a tu mesa Compartir tu cuerpo y sangre Y en tu palabra alimentarme Este es mi hogar Tú eres mi hogar Mi hogar No es tener comodidades Ni van a seguridades Es desprenderme Mi hogar Mi hogar Es estar siempre en tus brazos Caminando sobre el agua Reposando en tu regazo Mi hogar Mi hogar Es vivir para adorarte Y postrado siempre Amarte 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 Con mi corazón Rendido Este es mi hogar Tú eres mi hogar Más vale Mi hogar Es sentarme a tu mesa Compartir tu cuerpo Compartir tu cuerpo y sangre Y en tu palabra Y en tu palabra alimentarme Y en tu palabra alimentarme Este es mi hogar Jesús Tú eres mi hogar Tú eres mi hogar